Música Hola cracks, mi nombre es Donato y sean bienvenidos a un nuevo video de Free Fire, chao No, ni merga Ay, atrapada, ay, ayuda, ayuda Hola cracks, mi nombre es Donato y voló y me hizo volar Chiquito, ¿qué te pasa hijo? ¿Qué tienes hijo? Chiquito, ¿qué te pasa? 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 Hola ¿Qué le creen o fai?